Quiero acariciarte suavemente De cobijarme la piel con mil besos de tu boca Quiero que me des el papel del actor principal En la película en tu vida Quiero navegar por tu piel desde a oeste unos días Y cumplir tus fantasías Quiero que acompañes mis noches Y poder disfrutar de tus sueños en mi almohada Quiero deshojar lentamente tu vestido Y poderme reflejar en tus ojos Quiero ser la historia prohibida O quizás el peor de tus antojos Quiero en esta noche callada Con lo dulce de tu voz Hacer canciones hermosas Quiero ser tu dueño y tu esclavo Lo bueno y lo malo Y miles de cosas Quiero ser ese perfume Que se eroja y da paso al amor Entre caricias modernas Quiero ser que amanezca a tu lado O hay entre tus piernas Quiero deshojar lentamente tu vestido Y poderme reflejar en tus ojos Quiero ser la historia prohibida En tus piernas Y en tus piernas Música 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 Gracias por ver el video.